El día de hoy vamos a responder uno de los cuestionamientos que quizás para muchos puede ser algo un poquito complicado, un poquito difícil de responder, para otros quizás es un poquito menor, pero la pregunta del día de hoy está en Génesis capítulo 1, verso 3, el cual dice Y dijo Dios sea la luz y fue la luz, el verso número 14 dice, dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años, ¿cómo podría haber luz en el primer día de la creación si el sol no fue creado hasta el cuarto día? Quédate aquí en este video, intentaremos responderlo o más que nada lo vamos a responder, dale like, suscríbete, comparte este video con tus amigos y sin más preámbulo comencemos. La pregunta de cómo podría haber luz en el primer día de la creación cuando el sol no fue creado hasta el cuarto día es muy común y es una pregunta que hoy en día muchos se hacen, a lo cual nos vamos a ubicar en el libro de Génesis capítulo 1, verso 3 al 5, el cual dice y se detalla de la siguiente manera Y dijo Dios sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tiniebras y llamó Dios a la luz día y a las tiniebras llamó noche y fuera tarde y en la mañana un día Y ahorita mismo nos vamos a ubicar en el verso número 14, el cual se detalla de la siguiente manera Dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche Hizo también las escreas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y separar la luz de las tiniebras Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el cuarto día Debemos de tomar en cuenta algo en específico y es que Dios no necesita absolutamente de nada, no necesita del sol No necesita de la luna ni tampoco de las escrellas para poder alumbrar De cierta u otra manera, Él es luz Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera es a mi camino Jesús es la luz del mundo, Él es luz Primera de Juan, su capítulo 1, su verso 5 dice Este es el mensaje que hemos oído de Él Dios anunciamos, Dios es luz y no hay tiniebras en Él Podemos decir, Dios fue la luz en los primeros tres días de la creación Recordemos que llegará un día en el cual ya no va a existir el sol, ya no va a existir la luna, ya no existirán las escrellas Los primeros tres días de la creación fue luz, luz en absoluto en esta tierra Juan 8.12 declara lo siguiente Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebras, sino que tendrá la luz de la vida Mucho más importante que la luz del día y que la luz de la noche es aquel que da luz en abundancia Luz que da vida eterna a todos los que creen absolutamente en Él De cierta u otra manera llegará el día, sí, va a llegar el día en la cual esta tierra va a ser completamente removida Ya no habrá lugar, ni mucho menos para todo lo que vemos, el sol, la luna y las escrellas Porque de cierta u otra manera hay un cielo nuevo y una tierra, una nueva tierra Preparada para todos aquellos que creen y obedecen al Señor Todopoderoso Recuerda, Cristo te ama, Él es la luz del mundo, la luz que da esperanza, la luz que da vida a todo aquel que venga delante Recuerda que en todo tiempo Él ha sido bueno, en todo tiempo Él seguirá siendo bueno Cristo te ama, Cristo tiene un propósito para ti, para tu vida Y una vez más en todo tiempo Él ha sido bueno Dale like, suscríbete, comparte este video con tus amigos Y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que subamos nuevo contenido al canal Chao chicos